Hola amigos ciclistas, amigos triatletas, bienvenidos a OIVIC Online Indoor Biking, vuestro videoblog y vuestra tienda de ciclismo indoor online. Estamos en la segunda parte del primer capítulo del Arnalguedón. El primer capítulo del Arnalguedón que empezó con un cortometraje que expusimos en el cual nos preguntábamos ¿por qué? ¿por qué nos convertimos en atletas de resistencia? Bueno, en este cortometraje veíamos a un personaje que buscaba el mar por primera vez y en ese largo camino se encontraba a sí mismo y quizás encontrarnos a nosotros mismos, conocer nuestros límites es en parte lo que buscamos cuando nos convertimos en atletas de resistencia. Bien, otro motivo importante que no se nos tiene que olvidar por el cual nos convertimos en atletas de resistencia es para hacer actividades al aire libre, para hacer actividades de deporte sano y para compartir esas actividades con nuestros amigos y nuestros familiares. Bueno, no sé si recordáis o habéis visto en el capítulo anterior del videoblog que nos fuimos con los chicos de Tecrono a una concentración a Pirineo, Santa Cruz de la Serosa, Jaca, Pirineo Aragonés. Vale, pues hoy os presento otra aventura, esta vez en la parte francesa del Pirineo. Vamos a ir con unos amigos y con sus hijos, con amigos y con familia y vamos al pueblo termal de Obon, Aguas Buenas, en Francia, justo en la confluencia de la bajada del Mar y Blanche con la subida al Obisque y al Portalet que sube a Formigal. Si conocéis la que adelanta huesos, conocéis desde luego esta zona. Va a ser un viaje súper divertido, os voy a enseñar unas imágenes muy bonitas y os vamos a hablar de la importancia de compartir el deporte con los amigos y con la familia. Vale, ¿y qué hacemos cuando compartimos deporte con amigos y con familia y vamos en plan relajado? Entrenar en zona 2. ¿Qué son las zonas? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5. Bueno, en el Arnalguedón más adelante os hablaremos mucho sobre estas zonas de entrenamiento. Por ahora, simplemente quiero que recordéis que zona 2 es igual a salud, es igual a deporte, es igual a diversión, es igual a poder correr, a poder rodar, hablando con tus amigos, disfrutando del paisaje, pero metiendo kilómetros al cuerpo, haciendo nuestros músculos más fuertes, nuestro corazón más potente y nuestras mitocondrias más capaces de respirar bien y mejor. Bueno, eso es la zona 2, súper importante. Hablaremos de la zona 2, hablaremos del entrenamiento en zona 2, hablaremos de alimentación en zona 2, hablaremos de muchas cosas. Por ahora, en este capítulo del videoblog, solamente quiero enseñaros otro precioso viaje a los Pirineos, muy cerquita de Jaca, esta vez en la vertiente francesa, en zona 2, en bicicleta. ¡Hombre! ¡Pedrito! ¡Estás haciendo un vídeo! ¡Hombre, ya era hora que llegaste, macho! Pero pasa, Pedrito. Tú, tú, Pedrito, tú quieres subir a Obis, ¿no? En Obis también. ¿Cuántos kilómetros? Por un tanto, no sé, porque bajamos luego una creperí. ¿Ah, ya subiste a Obis que el año pasado? Sí. ¿Y este año también? Pues espero, podemos subir. ¿Qué tal, Carlitos? Bien. ¿Qué quieres subir? Yo... lo que pueda subir. ¿Lo que pueda subir? ¡Arnalius! ¡Hombre, Arnabredón! ¡El local está guapo, eh! Arnabredón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, que tu hijo ya subió a Obis que el año pasado, eh? Sí, sí, subimos cuando... ¿Habéis subido a Obadonga el lunes? ¡Habéis subido a Obadonga! ¡Habéis subido a Obadonga! ¿Estás grabando? ¡Viva hoy! ¡No, no! Pero ayúdame, Pedro. Pedro, ayúdame tu padre. ¿Tú no has visto el hierro que va ahí, no? ¿No lo has visto? ¡Ostras! Que hay una Orbea Moncayo ahí que pesa, eh. ¿Quién va a la Orbea Moncayo? Tú vas en la Orbea Moncayo, cabrón. Cabrón, tú por regalármela, macho. Que ya subimos los lagos por eso. Buah, ¿esta te la había regalado para hacer qué carrera en...? Para joderme la vida. No, pero era para hacer una carrera. A ver, habías dicho tú que íbamos a hacer una carrera... ¿Cuál era? en Italia. La heroica. Es muy moderna esta. No, tío, esta no es muy moderna. Esta vale para la heroica. ¿Tú crees? No, porque el grupo lo cambié. Ya, pero eso se puede, ¿no? Mira, mira, mira. Ciclos Goyo, no lo has visto. Ciclos Goyo, claro, mítico en jaca. Ciclos Goyo. Pinto Casas y la ha pintado de negro y dorado. Y ha perdido la garantía del cuadro. ¿Y cómo ha hecho eso con la Scott? Carlos, tío, enséñame tu bici nueva. ¿Qué has hecho? ¿La has pintado? No, lleva los vinilos nuevos, he cambiado las puñaduras porque tengo pensado hacer la Paris Ruvox, entonces le he puesto la doble para que no me hagan llagas. Y no estoy de broma. Y Guillermo tiene pensado hacer la heroica, por eso viene con el hierro que le regalé. Guillermo, ¿le puedo hacer una entrevista a tu hijo que va a subir el Ovisc y Marie Blanche, que es un crack? Miembro estelar alevín del Oivic Swift Team. Pedrito. A ver, pregunta, pregunta. A ver, Pedro, ¿cuál es? Carlitos, sí, Carlitos está aprendiendo. Y va a subir también un poco la Ovisc. A ver, cuenta con él. También, eh, gracias. A ver, Pedro, ¿cuál es tu ciclista favorito? Uno que seguramente no conozca a nadie, se llama Jupp Zobetemelk. Y Eddy Merckx también, por supuesto. Pues es un tío que, bueno, ciclista, que fue no sé cuántas veces al Tour nunca ganaba. Y la última, ganó la última, porque se encontró con Bernard Hinault y con Eddy Merckx también, con muchísima gente. Ah, ganó el Tour, eh. Bueno, solo uno, la última vez que fue. Vamos, perseverancia. ¿Qué hay mejor que ganar un Tour, Pedrito? Ganar dos. Ahí está, buena respuesta, buena respuesta. ¿Qué es lo que más te gusta del ciclismo? Sufrir en la bicicleta. Y luego ver las vistas de la cima. Y luego bajar, porque es muy fácil. Y ahí siempre te sientes así. Mira lo que he subido. Mira lo que he subido. Ay, ay. Papá, ¿qué tienes que decir? Nada. Padre, señor padre. Preocupado por llegar al hotel. Hola, soy amigo de Edu. Y... ¿Qué te he dicho? Sácame de aquí. ¿Eres amigo de Edu? Sí. Me gusta el ciclismo. Y bueno, a todos los ciclistas, si lleváis bomba C... ¿Bomba o CO2, no? Sí. ¿Qué te gusta más, bomba o CO2? CO2. Ahí está. ¿Qué está pasando? Está el portabicis bajado, porque yo lo abrí para coger los botellos de agua, te llevamos... Ojo cómo estás. No os mováis, chicos. No os mováis del coche. No, no puede ser. No puede ser lo que me está contando el estratega del viaje. No ha caído ninguna bici. No ha caído ninguna bici. No sé qué es esto, pero bueno. Pero papá, se rió. Mamá se ríe de ti. Me despisté, me despisté, porque vamos... Un momento, un momento, ¿qué te dicen esos excusos? No, os digo que me despisté. Dígalo, oye, diga, diga. Sí, sí. Mamá, estás saliendo en un vídeo de Oivik, ¿eh? ¿Qué tal, amigos ciclistas de Oivik? ¿Cómo lleváis vuestras carreras, vuestros entrenos? ¿Cómo los lleváis? Muy a gusto aquí, con tu marido y tu hijo y sus compis. Aquí vamos a darlo todo mañana. Pero esa es la parte de Zotemel, ¿qué? Los Campos Elíseos ahí, ¿no? Mira, mira, Ginaul. ¿Este es Ginaul? No, que hizo trampas. Este es el que hizo trampas, sí. No, Zotemel no hizo trampas. Este es Polintier. Armstrong está en otro capítulo, vamos. Pero Zotemel no hizo trampas, no me digas eso ahora. Guillermo, Leyendas del Tour de Francia. Cuéntame, ¿qué pedazo de libros es este? Vamos a ver, eso es una novela gráfica. Sí. Y ahora que es un libro muy recomendable, muy entretenido y muy épico. ¿Cuántas historias del tour? Y además que es para consumo en una horquilla de edad muy amplia. Sí. Cuántas historias súper importantes de todo. Hotel Richelieu, clásico en Obon. ¿Qué haces tú ahí? A ver. Pues yo vestido. Hola, qué guapo. Yo voy a jugar al Dapper con Carlos. ¿Esto te vas a poner mañana? Este. Pero esto tiene por lo menos 30. Y para el Mary Blanc este, eh. A ver, para el Mary Blanc. ¡Hala, qué chulo! Este no lo he sacado. Este es de verdad. O sea, este es el original de verdad, tío. Sí. Mira qué botones tiene. Y mira esto. O sea, fíjate. Esto es lana casi, eh. Ajá. No sale el after room. Qué pasada. Ay, qué río. Ay, noches alegres, mañanas tristes, neníños. Bonjour. ¿Ha aparecido? No. No, voy a probar esto. Y voy a hacer un intercambio con los chavales de la clavija o con la mía. No hay año que vengamos que no nos salude el obis con lluvia, niebla. ¿Verdad, Guillermo? Siempre igual. Siempre igual. Siempre igual. Qué bonito. Qué bonito el Hotel Richelieu. Qué entorno. Qué entorno más panamás. Alíptico. ¿Eh? Bucólico, se dice. Bucólico. Bucólico. Carlos, háblame de esas ruedas. ¿Cómo las conseguiste? Esas head, tres palos. Estas, pues, las localicé en Jaca y se las compré en Pailán. La gente en Castilla no sabe lo que es un Pailán. No. No, o sea que... Entonces, ¿cómo lo definirías tú? Un Pailán. ¿Un Pailán? Sí. A un cateto. A un cateto. A un cateto. Un cateto llamado Arnal Guedón, ¿no? Llamado Arnal. Y... ¿Te las vendió baratas? ¿Por cuánto te vendió la lenticular? La lenticular me la había regalado. No te la había regalado. Por 450. 350. 350. 350. Y... Y estas dos, 600 las dos. Sí. 600 euros. Bueno, tuve que cambiar los rodamientos. Y... Y me dejaste sin ruedas. Pero me las dejas para las carreras, ¿verdad? Para las carreras te dejo todo lo que tengo. Gracias. Hasta ese cuadro que me costó. ¿Cuánto me costó el cuadro? ¿El P3? Sí. El otro que me regaló. Ese sí que te lo regalé. ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, venga, Edu, venga, venga arriba, que se te está todo el visto. ¡Vale,���lelota! Orbea, Moncayo, Ciclos Goyo... y a por todas. Zona 2 en esto consiste ir disfrutando ir pedaleando viendo el paisaje y charlando con amigos. Venga si no duele no es ciclismo 300 metros cuidado con los vaches cuidado con los caballes venga vamos a por ellos ¡Vamos! 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 Sí, sí, sí. ¡Viene! ¡Ciclismo real! De todo menos ciclismo. Me gusta el flequillo de este caballo, tío. Se parece al del periodista este. Creo que ha muerto. Onet, Onet, esto sí. Allá vamos, al Marilán ¿Qué pasa? Ahora no vas igual, ¿no? Como con esto Pero esto es hierro Muy hierro, así iban antes Así iban antes, no, iban peor Que no tenía este desarrollo Ni este grupo Ni estas ruedas No, mira, mira Vemos un ciclista Contrahecho, mal formado Y que cuando le han puesto Una bicicleta como la de antaño Pues ha pasado lo que ha pasado Se ha empezado a protestar ¿Qué pasa? ¿No te gusta la tecnología De los años 80 o qué? Mucho calor, mucho calor Esto parece un desfile de moda Sí, yo creo que Ya cuando empiezas a sudar, macho Como ya habéis visto Las primeras imágenes Eran del puerto de Lobisc Para llegar a Lobisc Subís por el puerto de Portalet En el Valle de Tena Hasta Formigal Y bajáis Al Valle de Laruns Ahí, al ladito de Laruns Está Obon Y desde ahí se accede a Lobisc Y al ladito de Lobisc Está la preciosa subida Que aquí estáis viendo Al Mariblanc El Mariblanc Es uno de los puertos De la Quebrantahuesos Al que también se accede Desde el Valle del Aragón El Valle del Aragón Subís Sonport Y bajáis Al Parque Nacional Francés De La Quitania Y ahí está La subida al Mariblanc Esta es la parte fácil Porque lo estamos haciendo Con niños En zona 2 Divirtiéndonos Charlando Ya os contaré Ciclistas Triatletas Mucho más Sobre la zona 2 En el Arnalguedón Venga Vamos para abajo ¿Cómo? El año que viene Se hace Mariblanc Con la cara difícil Venga Tú pilla rueda por ahora Venga Que les cogemos aquí Por favor Dale al like Suscríbete Y comparte Nos vemos Ciclistas En la carretera Virtual